Del cincuenta y cinco, de la chacarera, que mordiendo sueños nos roba la noche entera, para los cantores, para los coches, a los quemadores que brotan en mostradores, a nación pa'l grito, de los guitarreros, que venas de vino florezcan en los cargueros. Cuerpeando a la noche, vuelve ciego Pancho, madurada roja que vuela desde una copla, que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saquen todo el dolor de adentro. Soñador sin pena, callador de olivín, vino del cincuenta y cinco, para el chacho guía, para Maldonado, seguidores churos de la noche enamorado, cántame borracha, róbame a tu sueño, sosécame el vino antes que me salga un dueño. Ya me estoy solito, angustiando estrellas, velando la marcha sencilla de los que quedan, que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saquen todo el dolor de adentro. Gracias. 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 Gracias.